Música Existe una teoría que habla que todas las películas de Pixar están conectadas entre sí Música Desde la primera hasta la última, desde las que existen y las que están por venir Y suceden en el mismo mundo en un distinto tiempo Música Quédate, descubre y entérate del misterio que suena en cada conversación y no nos deja de asombrar Música Música Porque lo pediste, Heats no solo te trae la teoría, sino la actualización y su propia aportación a esto que se llama Música Valiente O'Brien nos lleva a la Escocia Medieval, donde Mérida se encuentra con los Juegos Fatos Que hasta donde sabemos son espíritus de personas de cualquier época en el tiempo Estos la llevan por obra del destino a conocer a la Bruja del Bosque Una inocente talladora de madera con una amistosa tienda y la responsable de ayudar a Mérida a transformar a su familia en animales Revelando que es posible que las almas de las personas se encuentren regadas por ahí Y al morir volver a hacer Juegos Fatos y repetir el ciclo Ya sea en otro animal o en algún objeto inanimado Pasado el tiempo estos animales tendrán que reproducirse y continuar su linaje Pero al menos no se explican por qué los animales del mundo de Pixar son lo que son Prueba de ello es como algunos destacaron más que otros En Ratatouille, Remy es una rata con un extraordinario talento por la cocina Y de los pocos en cuestionarse sobre su existencia y papel en la naturaleza Y aunque algunos aceptaron bien estos cambios Otros quedaron regados por ahí con rencor y desconcierto por saber de qué más son capaces estos animales A pequeña escala, Bicho nos muestra lo trabajadoras que son las hormigas en su mundo miniatura Pero a su vez revelan una sociedad civilizada que ya ha adoptado muchas costumbres de las personas Revelando que la evolución de los animales aplica a todas las tallas En Buscando a Nemo te encuentras con un mundo submarino igual de sorprendente Donde no solo ves lo avanzados que fueron los animales para encontrar un solo pez Sino también conoces a Dory Un caso especial que no solamente sufre de enfermedades congénitas al igual que una persona Entre su torteza mostró ser más inteligente que el resto al demostrar poder leer, hablar otros idiomas Y perder el miedo por una especie de predador Pero volvamos a la superficie A una época de los ochentas donde en el mundo no solo había superhéroes Sino que verlos era de lo más normal Tras problemas con la sociedad y 20 años después de su retiro Los increíbles nos muestran una típica familia con superpoderes que intenta encajar en la sociedad Cuando el pasado de Bob decide aparecer el villano en quien piensas es Syndrome Quien crea un genocidio para librarse de todos los superhéroes Pero no usando superpoderes, el usa la tecnología Construyendo al Omnidroide o Killbot si la viste en inglés Una máquina que aprende y se adapta a las debilidades del enemigo para así exterminarlo Llegado el momento se revela contra el mismo Syndrome para terminar por su cuenta Pues sabe que la mayor amenaza para la dominación robótica son los superhéroes Pero ¿Por qué las máquinas querrían exterminar a los humanos? Formándose algo muy oscuro todos estos años la compañía Bayon Larch Quien recuerdas estaba agarrando poder e influencia en la película O Y que incluso buscaba quitarle su casa a nuestro protagonista Es en esta película que gracias a Carl y Russell aprendimos más sobre las cosas que estaban ocurriendo en el mundo Tan sorprendidos como tú de encontrar un perro que habla Estos animales comparten sus opiniones con ayuda del aventurero Charles Moore El inventor del traductor y propietario de una interesante colección donde no me sorprendería que alguno de estos pronto nos suene familiar Además de ver una extraña ave que resultaría extinta Quien sabe que otros animales se encuentran ocultos y con vida tras esos muros Es aquí donde entran los juguetes Dialogando por ahí en el cuarto de cualquier niño Esto sucede al mismo tiempo que la película Up En lo que Woody anda deprimido nosotros apreciamos otro panorama Escondido entre su pizarra se encuentra una interesante correspondencia para Carl y él Los dos simpáticos ancianitos que se ganan tu corazón han estado intercambiando cartas todo este tiempo Pero no con Andy La postal revela que Emma Jean es la interesada Por lo que más misterioso es que hace Andy con la correspondencia de Carl y Ellie Muy probable es que la mamá de Andy y Ellie sean parientes Haciendo un paréntesis si eres de los que creen que Riley es la mamá de Andy déjame decirte que Son de épocas distintas La tecnología que maneja Riley supera el siglo XX mientras que Toy Story se desarrolla en los 90 La mamá de Andy es muy sonada por el rumor de haberle dado su sombrero de vaquero a su hijo El mismo que usaba a Jessie cuando era popular el programa de televisión Jessie no narra su historia con una muy triste canción pero al menos revela que el rostro de Emily no es un secreto Todo este tiempo estuvo ahí, tan parecidas y con el mismo corte todos estos años Por lo que si Jessie vuelve a la casa de su antigua dueña después de todo este tiempo suena irónico pero posible Lo que si puede ser es que Riley y Bonnie sean primas pero esa es otra historia Volviendo a la teoría los juguetes representan el lado emotivo de la inteligencia artificial Unos por despecho, otros por venganza y unos más por tristeza El lazo que une humanos y máquinas se romperá Sin mencionar que todo este tiempo han funcionado e impulsado con ayuda de la compañía más malvada La misma que se lleva a las personas a cruceros espaciales con la esperanza de unas merecidas vacaciones Abriendo paso al mundo de Cars Que si algo dejan en claro es que aún es la misma tierra Mismas estructuras y costumbres en un mundo aún muy bello Pero no fue sino hasta Cars 2 que revelan que no todo es tan feliz Dependiendo del petróleo para impulsarse este limitado recurso los lleva a inventar el alinor Que si recuerdas no fue más que una trampa para destruirse entre ellos Pero mejor escúchelo directamente de su creador Estoy muy feliz de acompañarte, escúchame El petróleo, cuesta una fortuna, emite contaminantes ¿Y cómo lo definen? Combustible fósil Fósil Restos de dinosaurios Y lo que les pasó ya se sabe Y debió ser una historia bastante interesante porque al menos por un meteorito no fue Este mundo artificial estaba destinado a desaparecer Pero no fue sino hasta mucho tiempo después y ya echa a la tierra un caos que el robot más simpático aparece Wally presume ser la última máquina en pie Y vagando por ahí busca limpiar el planeta pues es lo único para lo que fue creado Pero no será hasta después que el mundo de las máquinas y humanos se reencuentran Ya en el espacio los papeles invierten y ahora son las personas quienes dependen de las máquinas Wally encuentra a los humanos y les recuerda lo que sus antepasados conocían como GAR La humanidad se da cuenta de las intenciones ocultas de la inteligencia artificial automatizada Y con la ayuda de Wally y Eva logran superarse Para que después de mucho, mucho tiempo los humanos puedan regresar a casa Con mucho trabajo por delante y de ser Wally y Eva unos buenos líderes para el bando robótico La humanidad y las máquinas por fin habrán hecho las fases para convivir y pasar la vida juntos Luego entra Monsters Inn, la misma tierra en un tiempo distinto Los monstruos son el resultado de la inteligencia animal y las mutaciones que la radiación les provocó cuando la tierra era un caos Ellos subsisten de la vitalidad de los humanos, más específicamente de su miedo Para generar la energía que impulsa su mundo Al punto de temerles por la mala experiencia que sus antepasados animales tuvieron cuando estuvieron en contacto con el hombre Ya para este punto, una de las niñas más famosas revela su nombre Y tendremos que estar muy pendientes de donde más puede aparecer Para descubrir que el mundo de Monsters Inn son viajes en el tiempo Usamos el auto que aparece en absolutamente todas las películas El carro de Pizza Planeta es muy querido Pero al igual que todo sufre los desastres del mundo Y en Wally podemos verlo destruido Al regresar a Randall por una de las puertas Es que aprecias que esta camioneta sigue en pie Sin mencionar que él y otros monstruos han vuelto y andan sueltos por ahí Lo sé, la escena donde Boo y Sully se despiden es muy triste Pero no dura mucho Ellos se reencuentran y no se sabe cuántas veces ni de qué maneras Y esta niña en Toy Story quizás sepa más de lo que crece Es aquí donde entra Monster University para explicarte por qué los humanos son energía Aún la veterana Harcrabble es una leyenda viviente por ser de las pocas en asustar a un adulto en vez de un niño Y es que en intensamente los sentimientos que rigen a los adultos Más fácilmente son el enojo, la tristeza y el miedo Mientras que en los niños es la alegría, pura energía, rápida, veloz y dominante Cuando los monstruos aprenden a animarla en vez de inhibirla El mundo es mejor para ambos y sus problemas energéticos terminan Por lo que el mundo de los monstruos y los humanos al fin está en paz Incluso, Bing Bong, el amigo imaginario de Raiden Intensamente puede que sea un monstruo del universo de Monsters Inc Otra simpática referencia se puede ver en las cajas de los juegos de mesa Y una chava con gusto por la moda bastante peculiar Lo que nos lleva a nuestro final es creer que Boo es la bruja en valiente Presta atención Este cuervo es lo más evolucionado y el único hasta ahora en hablar con las personas Su gusto por el tallado que no recuerda a un viejo amigo ¡Eres una bruja! Su escultura de carro de Pizza Planeta que no pudo haberme imaginado sin haberlo visto antes Su conocimiento de las puertas, ingredientes peculiares en sus pociones Y un gusto por los osos desde chica Próximamente llegarán las nuevas películas Y saber cómo modifican, respaldan o destruyen la teoría Pixar actual será interesante Esto fue un video de tu canal Hit Si te gustó no olvides darle pulgares arriba y suscribirte para mucho más Un saludo y hasta pronto ¿Qué es eso? ¿Y le contaste a alguien sobre esto a tus padres? Sí, aunque solo fui su burla ¿Pero usted confía en mí? ¿No es verdad, señor agente? Claro, hija Ay, yo desearía olvidar todo esto Así será, Kari Así será ¡Suscríbete al canal!